Arrancamos Preguntas Preguntas Juan, en la calle se vio como partido muy parejo pero cuidaste demasiado del saque te atacó demasiado desde la evolución si, cuidé mucho del saque yo creo que él le volvió muy bien y tal vez cuando querés entrar en ritmo y que la evolución aprieta mucho porque yo no tuve un buen día en el saque tal vez la presión que te metes en la evolución y cuesta atacar o tratar de mover la bola por ahí como yo quería pero sí, tal vez el saque fue una de las cosas que por ahí no me salió a mí Pico, acá para la habilidad deportiva ¿Qué cosas de tu juego, del planteo creés que salieron mal? ¿O que por ahí corregirías para un próximo partido contra el planteante? Bueno, ya desde el principio saber que me fue a contornar el planteante tenés que hacer muy bien, tenés que hacer muy bien las cosas y hoy, desde el principio tal vez no me salían tal vez me sentía rápido con la mano me sentía que estaba pegando bien la pelota fuerte, pero no me sentía tan bien por ahí mentalmente con poca paciencia estaba y hoy no me sentía un poco ágil de piernas y bueno, la pelota de él viene bastante rápida creo que jugamos a un ritmo alto y por momentos no me beneficiaba en la táctica del juego mío Pablo Cecchini, de TNK Pico más allá de los méritos de Narbandean para ganar este partido ¿crees que tuviste demasiados errores no forzados quizás con la derecha y le facilitaste el camino? Sí, creo que más con el revés me parece, pasar con la derecha trato de ganar el punto de abrir juego y bueno, normal porque con un muy buen día de derecha tapás errores al revés pero no tuvo un buen partido y cuando no tenés un buen partido y sí, son más los errores que por ahí las virtudes pero estoy tranquilo yo tuve un muy buen partido yo no tuve un buen día se dio así el resultado pero yo estoy tranquilo, estoy bien estoy bien físicamente me siento jugando bien y bueno, hay que dar vuelta a la página saber que ahora viene un torneo como el Tacapulco que es muy importante así que ya mentalizado para lo que viene Pico, acá para ir al tenis ¿Considerás que hoy no te salieron todas las cosas como contra Volandri y si crees que hoy el partido lo perdiste vos? si bien Narbandeo jugó un tenis muy bueno pero sentí como que vos entregaste en forma de partido por lo que recién contaste que no estabas muy cómodo con tu revés no te sentiste bien con tu juego Sí, es gran mérito de él yo creo que es mucho mérito de él de que por ahí yo no haya podido entrar al partido él no tuvo fisuras tal vez solo un game cuando pude yo volver al partido que él sacó 4-3 con pelotas nuevas que yo tuve 0-30 e hice cuatro gols nos pasados seguidos ahí le di una gran chance que eso hizo que él tenga más aire y más confianza y yo tal vez ahí me desploré un poquito pero más allá de por ahí que yo tuve bastantes errores lo repito tengo que estar tranquilo me siento jugando bien vengo de ganar varios partidos así que también están los papeles si yo no tengo un buen día de vivir toda bien puedo perder tranquilamente Sebastián Zabal de Radio Onda Latina después de acá en el ATP de Buenos Aires y de Acapulco como acabas de mencionar ¿cómo continúa tu año tecnísticamente hablando? Disney & Wells Miami y la Copa Davis Pico acá para tu página oficial quería preguntarte si te hace sentir es especial jugar un partido guandaluandiano por su historia por su honestidad ¿qué te hace sentir? es especial sentir que estás jugando por una persona que conocés muchísimo que compartimos equipos de Copa Davis que compartimos muchísimas cosas dentro del circuito es un amigo y se puede dar este tipo de partidos que nos conocemos mucho para él que tiene un buen día y el otro no tiene otro gran día y se puede dar el tipo de resultados nos puede pasar nos pasa entrenando nos puede pasar en un torneo nos conocemos mucho así que bueno nada felicitarlo porque tuvo un gran partido y ojalá que que siga ganando porque se lo merece y lo veo lo veo muy enchufado y con muchas ganas Pico ¿qué opinás del marco que hubo del público ya que no sé si sabías pero no quedó ninguna entrada se agotaron y que puede haber dos argentinos disfrutando de eso ¿no? no, impresionante ya cuando ni bien salimos a la cancha que vimos que estaba llena es un placer es una sensación bastante linda el poder jugar acá en Buenos Aires o sea que estamos prácticamente todo el año jugando torneos en el exterior y poder ver que no entraba una persona más es una satisfacción enorme que pone orgullosos de que haya venido tanta gente y bueno que hayan disfrutado del partido hoy que hayan disfrutado David Nalbandián acá no es normal cuando se juega un argentino contra Quintana Nalbandián que el rival de Nalbandián del argentino sea favorito hoy creo que por ranking por momento por su actividad era favorito ante David Nalbandián ¿pudo haber pesado eso? ¿bajó tu rendimiento a causa de eso? es un partido importante es una segunda ronda creo que es algo estadístico nada más porque el ranking de David todos lo conocemos es bastante mentiroso porque prácticamente el año pasado no tuvo regularidad en el sentido de poder competir todo el año creo que las veces que pudo competir les fue normalmente bien pero al no jugar tantos torneos el ranking por ahí miente un poco David tiene virtudes y un talento único dentro del circuito lo sabemos todos los jugadores y si él está bien físicamente y mentalmente es un jugador durísimo por ahí para la estadística sí tal vez sea el favorito pero no no es que yo tenía una presión conozco mucho el juego de Nalbandián sé que podía rendir de esta manera y si yo no rendía bien el resultado podía ser este pero eran posibilidades jugaba bien también ese partido cambiaba pero yo tal vez hoy no me sentí en un buen día a como venía jugando que no me gustó que no me gustó y agradezco última pregunta ¿y con cuál era la táctica que has pensado para ganar para ganar para ganar la de hoy no no salió no salió cuando tuve las oportunidades de jugar puntos largos y de que él no juegue para donde va la línea y que le gusta dominar el punto se me dio bastante bien pero al no tener una regularidad yo en mi juego no haber sacado bien no poder quebrarle el saque y bajarle un poco la confianza en su juego bueno hacen que que tal vez el transcurso del partido haya sido el no pensado tácticamente mío pero pero creo que eso de la vida hay que mantenerlo en movimiento todo el tiempo desgastarlo hacer un partido bastante largo y hoy no no me salió bien gracias radio tenemos